Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraca, director del blog Como-conquistarunamujer.com En el video de hoy vamos a hablar sobre 9 señales de que una mujer se está enamorando loca y profundamente de ti El enamoramiento es uno de los procesos más hermosos y a la vez muy tormentosos, ¿cierto? Debido a la cantidad de emociones que son expuestas aquí Saber si a quien se desea tiene el mismo interés que tú Es un interrogante que mantiene en vilo a cualquier enamorado Sobre todo si es hombre Pero ¿cómo un hombre puede saber si una mujer se está enamorando de él? Mira este video donde te decimos 9 señales que ella te está dando Aunque no te hayas dado cuenta Número 1. Te busca todo el tiempo Un mensaje, una llamada casual que se alarga por horas La excusa perfecta para entablar una conversación Todos los recursos son válidos para poder mostrarte que estás presente en su mente Número 2. Ella no puede dejar de sonreír cuando están juntos La evolución las hace sonreír para mostrarte que ella tiene empatía hacia ti Ella te dará, o mejor dicho, te enviará señales inconscientes de que le atraes Algunos replican el patrón para atraer al otro Pero una sonrisa sincera se nota al instante Las interminables charlas y risas genuinas son un gran indicio de que la pasa muy bien contigo Y sí, al grado de comenzar a sentir cosas que no esperaba cuando ella está contigo 3. Ella reacciona a cualquier tipo de contacto físico Un roce ligero es capaz de provocarle reacciones inesperadas Incluso erizar su piel y sonrojarse Si quieres saber cuán avanzado va el coqueteo y el romance Acércate más Háblale al oído Y rosa con tu cuerpo el suyo 4. Adora tus manías Si macho, a ella les encantan todas esas cosas que las demás personas encuentran odiosas o feas en ti Para esta mujer son únicas, adorables y parte de tu encanto Por lo que, sin querer, cada vez que estás a su lado te sientes más seguro de ti 5. Intenta aprender de ti Cada cosa nueva que le enseñas se queda almacenada para no olvidarlo nunca Puedes hacer la prueba y preguntarle algo que ya le has explicado y te sorprenderás 6. Comparte sus anécdotas más vergonzosas Como aquella en la que rompió la silla en la primaria y todos se rieron O cuando vomitó el rostro de su amiga por problemas etílicos Ella sabrá que tú no la vas a juzgar Y se van a reír juntos de lo que ocurrió como si no fuera importante Y número 7 macho Intenta complacer tus gustos Por más culposos o extraños que sean Intenta que disfrutes cada momento que estás a su lado Incluso si eso involucra comer donas rellenas de jamón y queso O leer cómics toda la noche Número 8 No publica su relación en redes sociales Porque se ha dado cuenta de que hacerlo simplemente se convierte en un refuerzo innecesario Mostrar su vida privada en redes sociales es solo para parejas inseguras Que intentan decirle a los demás lo bien que están Aunque a diario la pasen muy mal juntos Recuerda esto Número 9 Ya no disimula Si Así como las risas son auténticas También ha perdido el miedo de ocultar lo que siente por ti No duda antes de mandarte un mensaje de amor Por ejemplo Pero sobre todo cuando están juntos Te dice cuánto te quiere Sin esperar respuesta Bien macho Estos son solo algunos puntos De que ella empieza a enamorarse de ti Hay más Si te interesa ver otro video sobre cómo saber si le gustas a una mujer Te recomiendo hacer clic ahora en tu pantalla Ahí donde dice ver video sobre cómo saber si le gusto a una mujer Te va a llevar a otro video que hice Es buenísimo Bien Y por otro lado Si no te has suscrito con nosotros Puedes hacerlo Haciendo clic en ese enlace que ves aquí debajo en la descripción del video Para que tengas un contacto más directo con nosotros Haz clic en ese enlace que está aquí debajo en la descripción del video Ok También tenemos un regalo para ti Bien Por tu éxito conquistando a las mujeres más hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca De como-conquistaronamujer.com Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!